y buenos días chicos con morning como están bienvenidos al blog del día de hoy hemos despertado ahorita voy a ponerme a hacer desayunar para orient y abril no se ha despertado y rubén fue al trabajo el domingo dijo que tenía que ir a ver si con me dijo tenía que ir a ver si unos dos muchachos que trabajan con él que quería ver si que realmente fueran y se presentaran al trabajo bueno no está me dejaron una sorpresa chicos de veras saben que prensa la quiero mucho pero es cabrona salgas un ratito órale como son así payasas les dejo la puerta abierta y las tonterías chico les dejo las dejo afuera un buen rato un buen rato para que hagan sus necesidades y penny no me hace sus cosas lulu rara a la vez pero prensa esa prensa es canija le encanta le encanta chicos hacerse pipí aquí adentro yo no sé por qué yo no sé por qué le encanta pero bueno ahora estoy pensando que como la semana que pasó ya ven que no me sentía como que muy bien de así como del cansancio no hice ejercicio todos los días que tenía que hacer y ahorita estoy pensando que tal vez me ponga a hacer hoy pero voy a ver chicos porque este el día va a estar caliente más caliente que ayer ahora si va a estar calientito porque como en los ochentas ochentas o noventas ahorita voy a revisar la temperatura que apaga la luz hija no es agua se me cayó en la mañana cuando abrí la puerta del cuarto le abrí y al abrirle traía un vaso de que tenía como una agarradera y le hice así y se me tiró la pero bueno saben que déjenme antes de platicar con ustedes déjenme limpiar aquí esta pipí que se hizo la princesa chicos les decía que va a estar más caliente el día de hoy entonces este las niñas quieren mandar afuera en la alberca que dije que iba a hacer yo este unos huevitos con fresas de hecho el otro día fíjense agarré mis fresas todas las lavé para no tener que estar lavando cada rato la saqué las lavé hice el truquillo de tiktok de ponerlas en sal con agua justamente para lavarlas y si me salió una arañita si me salió una una arañita de aquí este y luego ayer no les conté chicos no verdad ahorita les cuento déjenme hacer enseñanza les cuento ayer orient y me metió ayer anoche no ante anoche no anoche sino ante anoche me metió un susto oh my god ya les cuento no 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 chicos vean nos arreglamos hoy hola ori le hice el pelo a la ori como yo vean miren que bonito ay que hermoso me dijo que si por favor agarra la cámara que si por favor le podía hacer rizos como yo le dije ok no me tarde mucho me tarde como unos 10 15 minutos en hacer el cabello y yo pues como ya lo trae el cabello hecho de ayer no me lo peiné nomas me lo dejé así este bueno les cuento que el día de hoy mi hermana no pero maybe titi Tania tiene les cuento que el día de hoy este Tania nos invitó a su casa a una carne asada que ella está organizando pues ahí en su casa algo pequeño este y nos invitó y dijimos vamos tenemos planeado pues lo de siempre chicos lo de siempre lo de la cuarentena quedarnos en la casa comer ahí entre nosotros y nadar pero pues nos invitó y dijimos vamos este ahorita robé me paro aquí a comprar unas cosas en la tienda y voy a pasar a recoger un seduche que ordené mañana es lunes pero mañana es este día festivo, día feriado entonces no vamos a trabajar Rubén tal vez voy a trabajar un ratito pero mañana va a hacer más calor que hoy entonces mañana vamos a a nadar ahí en la casa verdad hoy? yo me vengo tomando la proteína de café que me enviaron y van a creer que no cabe este vasito aquí y ahorita lo tenía abierto y chorreo poquito pero le limpie rápido con con este con papel de de baño que traemos aquí pero bueno chicos pues en esas andamos el día de hoy como les digo vamos a ir a casa mi hermana y bueno les muestro mi maquillaje sencillo vean y andamos para que? no mami porque me lo voy a tomar ahorita ok? si pero ahorita que venga tu papi me lo voy a tomar no hay déjalo mira que al cabo está cerrado ya lo cerré no le pasa nada en esas andamos ah y voy a decirle a mi hermana a ver si me presta un pinta uñas para pintarme las uñas porque las traigo bien feas orientis se las pinté yo vean en la mañanita se las pinté pero yo las ando bien feitas esos pinta uñas son como para la morenita la rasguño esos pinta uñas esmaltes son como para esos de niños así que por eso no me las pinté con ese porque no pues no me va a hacer ni si 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 chicos oh my god ya no les bloqueen todo el día chicos porque nos la pasamos haciendo vaca mole carne y demás en la casa de mi hermana y luego que creen jugamos eh 21 y que nos enviciamos chicos nos enviciamos en el 21 que se nos olvidó por completo ahorita llegamos son las 11 de la noche y ya liste a la hora y para dormir y todo eso que paso mami que tienes te lo quito a ver vuelta porca lo cuelgas oíste para que no se vaya a perder oíste a ver ten aquí está el collar y la pulserita también ajá ten cuélgalos lávate los dientes oíste ajá ok pues good night tenga ah te hago un chongo ajá así así ya ya parece que la princesa se puede caer en la bola de agua ay no ándale a dormir y ahorita chicos toca quitarnos el maquillaje y todo eso ajá pero pues la verdad que comimos rico princesa lulu mimi time come on guys vénganse saben que aquí hay una mierda vayan córrele córrele ok ponles pues a dormir es que como estaba haciendo calor chicos las dejé adentro y pues sabía que se iban a echar una que otra miadilla entonces ahorita voy a trapear de ahí pues ponles les cuento chicos que estos shorts que traigo se los mostré en un haul video de Sheen y me quedaban más aguados de lo que me quedan ahorita ahorita no me quedan súper aguados pero tampoco me quedan así como que ustedes digan hay enjarrados tampoco pero si me quedan más aguaditos mañana no se trabaja chicos como les digo y pues a ver si hacemos algo mañana no se voy a ver los que no trabajen pues que se vengan a echar una vuelta no sabemos todavía ay les pegue con la cámara vamos a pensarlo vamos a pensarlo pero ahorita ya hay que quitarnos el maquillaje a dormir descansar mañana hoy no hice ejercicio otra vez chicos porque pues no hice ejercicio porque no pensé que íbamos a ir a casa de mi hermana hasta que nos invitó y pues entonces ahí ya valió tres churros tengo que mañana levantarme tempranito porque si quiero hacer varias cosas chicos la verdad y ejercicio es una de ellas porque no hice hoy ni ayer creo que esta semana anduve un poco descontrolada y no me siento como que digo ay pues no lo hiciste no hay veces que pues uno anda cansado por aquí no ven porque te vas a mojar hay veces chicos que uno anda cansado que anda muy estresado y no se acomoda mucho para hacer ejercicio pero bueno de vez en cuando está bien no siempre si miren le pinté las uñas a la ori y le quedaron así bonitas ay yo en la casa de Tania vean en la casa de Tania aproveché para agarrarle sus este el gel y para pintarme las uñas vean ahorita las traigo chiquitas pues no me las hice muy bien pero pues ahí están más o menos vean ajá ay no a dormir ya andale les digo que en la casa de Tania me hice las uñas rapidito en lo que llegaban ellas del supermercado y me quedaron así vean no enfoca no enfoca bueno me quedaron así esta mano me quedó más fea porque no pues no me la puedo pintar con la mano izquierda pero bueno tú usas a come y come nomás te escucho mascar y tronar las croquetas oigan más que y más que y más que y más que las croquetas que sabroso están sabrosas me gusta como tronar las croquetas a dale come más come más dale dale más que hermosa ya le di comer a los guinepics chicos si ya me voy a acostar yo también porque ya sabe tengo que alistarme pero si le apago la luz ahorita no va a ver que hermosa que hermosa tú come tú come ok tú come no me preocupes ahí viene vámonos pues no vas a comer ya acabaste que hermosa donde fuiste mamá a donde fuiste mamá que no me llevaste a donde fuiste que no me llevaste a donde fuiste a donde que hermosos pelos que hermoso pelo mira que hermoso pelo que hermoso pelo me encantas me encantas me encantas vámonos a donde vas ¿eh? y